A Hinaldo lo que hicimos es desdoblarlo, no se pagó aún a todo lo que es la planta política que lo iremos pagando, si Dios quiere, en julio. ¿El gobierno de la provincia los va a ayudar en ese sentido? Sí, con el gobierno de la provincia estamos trabajando más que bien, hemos tenido reuniones tanto con la gobernadora como con el ministro Lacunza y Salvay y la provincia ha ido girando fondos de distintos ítems de coparticipación que debía hacia Chascomús y ha ido saldando parte de esa deuda. Con eso pudimos hacer frente a la Hinaldo, que como te decía no se pagó todo, pero bueno, estamos trabajando en ese sentido, esperando también algún otro tipo de asistencia para poder encarar el pago de los salarios de junio. ¿Cuánto es lo que necesitaría Chascomudio? Porque trascendieron algunas cifras de varios municipios que fueron a solicitarle a Vidal. Sí, lo que necesitaríamos y hemos estado trabajando con el gobierno provincial son en torno a 11 millones de pesos. Ya la provincia ha ido girando el 50% de ese valor y en estos próximos días iremos recibiendo lo que resta para poder salir de esta situación de ahogo inmediato. Pero bueno, se viene trabajando más que bien con la provincia y con buena respuesta, que no es ni más ni menos que lo que la gobernadora se había comprometido cuando estuvo acá a principio de mayo en Chascomud, a poder trabajar en conjunto y continuidad con lo que ella misma había planteado desde el inicio de su gestión de trabajar codo a codo con los intendentes y de ir enviando los fondos a los municipios sin importar el color político. Claro, algunos jefes comunales sin embargo no están muy contentos en relación a lo que usted está marcando y tiene que ver lógicamente con el envío de fondos, de recursos para las distintas cuestiones que hay que hacer en cada uno de los municipios. ¿No es el caso de Chascomud entonces? No, no, nosotros estamos trabajando más que bien con las distintas áreas, con esas dos que te mencioné, con los ministros a la cabeza y sus equipos, pero también con otras áreas del gobierno provincial, con asistencia concreta de envío de fondos y con un ida y vuelta permanente y continuamente están visitando Chascomud distintos funcionarios. Sin ir más lejos, esta semana estuvo gente del Ministerio de Desarrollo Social apuntalando políticas sociales que se están llevando a cabo desde el municipio, apuntalándola con recursos económicos y con envíos de... con presencia de distintos programas y proyectos de ese ministerio y de otros tantos. Lo mismo pasa con educación, con infraestructura, un diálogo, entiendo que Maduro, de acuerdo a lo que la ciudadanía necesita hoy, de tal manera que podamos ir sacando Chascomud y la provincia adelante, sin importar el color político de los ejecutivos en cada lugar y dejando las peleas electorales o las discusiones electorales para los momentos electorales, pero a la hora de manejar las políticas públicas, trabajar en conjunto. Chascomud.